Bienvenidos a uno de los lugares más icónicos e impresionantes del mundo, la Meseta de Gizé, hogar de las grandes pirámides y del majestuoso Esfinge. Mientras recorremos este paisaje antiguo, tomémonos un momento para apreciar la grandeza y la historia que nos rodea. Primero, hablemos de las pirámides en sí. Hay tres pirámides principales aquí en Gizé, cada una construida como tumba para un faraón diferente. La más grande y famosa es la Gran Pirámide, también conocida como la Pirámide de Keops, con una altura impresionante de 146 metros. Cuando se construyó, fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante más de 3,800 años. Hoy en día, es ligeramente más baja debido a la erosión, pero sigue siendo una maravilla de la ingeniería. Fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada uno pesando varias toneladas, y todavía es un misterio cómo los antiguos egipcios lograron construirla con tal precisión hace más de 4,500 años. La segunda pirámide, justo al suroeste de la de Keops, pertenece a su hijo, el faraón Kefren. Aunque parece más alta, esto se debe en realidad a su ubicación en un terreno ligeramente más elevado. La Pirámide de Kefren también es impresionante, especialmente con algunas de las revestimientos de piedra caliza originales aún visibles en la cima, dándonos un vistazo de cómo podían verse las pirámides en su apogeo, brillando blancas, reflejando el brillante sol egipcio. La tercera y más pequeña de las tres es la Pirámide de Miserinos. Construida para el sucesor de Kefren, mide aproximadamente 65 metros de altura. Aunque es mucho más pequeña que las otras, no es menos notable. La Pirámide de Miserinos está hecha de una combinación de piedra caliza y granito, con los bloques de granito de la base aún visibles, mostrando los materiales lujosos utilizados para el descanso final del faraón. Ahora, pasemos al Gran Esfinge, uno de los monumentos más misteriosos y enigmáticos del Antiguo Egipto. El Esfinge es una colosal estatua de piedra caliza, con el cuerpo de un león y la cabeza de un humano, que se cree que es una representación del faraón Kefren. Con 73 metros de largo y 20 metros de alto, es una de las estatuas monolíticas más grandes del mundo. El Esfinge estaba destinado a simbolizar la fuerza y la sabiduría, protegiendo la meseta de Gisé y las tumbas de los faraones. A lo largo de los siglos, el Esfinge ha sido erosionado por el viento y la arena, pero aún conserva su presencia poderosa. Hay una leyenda fascinante en torno al Esfinge. Se dice que un joven príncipe, Tutmosis Quarter, se durmió a su sombra y soñó que el Esfinge le prometía el trono si despejaba la arena a su alrededor. Lo hizo. Y como dicta la leyenda, Tutmosis se convirtió en faraón, dejando una inscripción entre las patas del Esfinge conocida como la Estela del Sueño. Ahora, mientras estamos a la sombra de estas antiguas estructuras, tómese un momento para imaginar la vida animada que una vez llenó esta área durante la época de los faraones. Miles de trabajadores, artesanos e ingenieros habrían estado ocupados construyendo estas pirámides, transportando piedras, esculpiendo intrincados jeroglíficos y realizando rituales sagrados. La meseta de Gisé no era solo un sitio funerario, sino un lugar vibrante, conectado con el poder religioso y político del Antiguo Egipto. Todo el complejo de las pirámides y el Esfinge habla de la increíble habilidad de los antiguos egipcios en arquitectura, astronomía e ingeniería. Las pirámides estaban alineadas con precisión con los puntos cardinales de la brújula, y los métodos de construcción utilizados para crear estructuras tan precisas han desconcertado a los estudiosos durante siglos. Hoy en día, la meseta de Gisé es un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO y atrae a millones de visitantes cada año de todo el mundo. Mientras exploramos este sitio, estamos haciendo un viaje en el tiempo, descubriendo uno de los mayores legados de la civilización humana. Admire la majestuosidad de estas maravillas antiguas y reflexiones sobre los misterios que todavía conservan, misterios que continúan fascinándonos e inspirándonos hasta el día de hoy. Al concluir nuestra visita, le animo a explorar la zona circundante, tal vez visitar el Museo del Barco Solar Cercano, que alberga el barco ceremonial del faraón Keops, o simplemente disfrutar de la impresionante vista de las pirámides contra el telón de fondo del desierto. Ya sea que sea un amante de la historia, la arquitectura, o simplemente atraído por la magia del antiguo Egipto, la meseta de Gisé nunca deja de dejar una impresión duradera. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo.